¡Bravo! ¡Bienvenido a la vida! Momentos de alegría fueron los vividos a las afueras de la clínica Magdalena, cuando el médico y especialista en rehabilitación oral Oscar Augusto Cruz sale de la unidad de cuidados intensivos después de perdurar 25 días en UCI por complicaciones de salud debido a la gravedad del COVID-19. Sus familiares manifestaron que los resultados de los exámenes no daban mejoría de salud. A pesar de esto, nunca perdieron la esperanza y hoy como resultados, amigos y familiares lo reciben con bombas blancas y carteles devuelto a la vida. Oscar regresa a su casa y espera volver a retomar sus labores. ¡Gracias!